No me hago ilusiones, hace tiempo que lo sé Nunca me has querido, pero siempre te acepté No me hago ilusiones, para ti tan solo soy Una fruta dulce, una piel llena de amor Ven no te preocupes, yo también gozo de ti Y mientras te tengo yo soy feliz Lo que pido no es amor, amor, solo unas manos llenas de pasión Una locura que se ve en el día Lo que pido no es amor, amor, no te pido Esa es una ilusión, una mentira que le da la vida No me hago ilusiones, más no dejo de pensar Que me encantaría el poderte enamorar Pero por el momento, dame vida por favor Luego ya hablaremos del amor Lo que pido no es amor, amor, solo unas manos llenas de pasión Una locura que se ve en el día Lo que pido no es amor, amor, no te equivoques Esa es una ilusión, una mentira que le da la vida Lo que pido no es amor, amor, solo unas manos llenas de pasión Una locura que se ve en el día Lo que pido no es amor, amor, no te equivoques Esa es una ilusión, una mentira que le da la vida Lo que pido no es amor, amor, solo unas manos llenas de pasión Una locura que me da la vida y que me hace feliz Lo que pido no es amor, amor, solo unas manos llenas de pasión Una locura Una locura de amor, tan solo soy para ti Lo que pido no es amor, amor, solo unas manos llenas de pasión Una locura Pero ven, no te preocupes, también yo gozo de ti Lo que pido no es amor, amor, solo unas manos llenas de pasión Una locura Aunque nunca me has querido, tendré que aceptarte así Lo que pido no es amor, amor, solo unas manos llenas de pasión Una locura Soy para ti fruta dulce, una piel llena de amor Lo que pido no es amor, amor, solo unas manos llenas de pasión Una locura No me digas que me quieres, no me mientas por favor Lo que pido no es amor, amor, solo unas manos llenas de pasión Una locura Me encantaría enamorarte, dame un minuto de amor Lo que pido no es amor, amor, solo unas manos llenas de pasión Una locura Una locura Que me da la vida Lo que pido no es amor, o tú, yo, yo Matico, sal o tú, yo, yo, yo